Bueno, estoy cociendo dos papas. Le estoy adelantando el proceso para que no se haga tan larga esta receta. Papitas en cuadritos o enteras, como ustedes gusten, solamente le agregué sal. Vamos a dejarlas que se cozan por unos 20 minutos y regreso con ustedes. Mientras se cocen nuestra papa, tengo aquí un poro. Que les voy a dejar la receta original, tal cual. Yo voy a hacer de acuerdo a mis cantidades, porque yo no voy a hacer tanta. Yo voy a hacer dos papas solamente, pero la receta pide... ¿Cuántas papas? Pide 700 gramos de papas bien cocidas y yo no voy a utilizar tanta papa. Mientras voy a cortar el poro. Del poro, bueno, yo le voy a calcular mi cantidad. Y lo podemos ir cortando. Recuerden de proteger muy bien sus deditos para que no se vayan a cortar. Bueno, yo creo que con la mitad de ese poro va a ser suficiente. También esta cantidad de cebolla, como son como un cuarto de cebolla. Yo tengo cebolla morada, pero cualquier color de cebolla pueden utilizar. Roja, amarilla, blanca, finamente picada. Sertén calentándose, le voy a agregar 4 cucharadas de aceite vegetal. Como yo estoy haciendo aproximadamente la mitad, solamente le voy a agregar 2 cucharadas de aceite. Aquí voy a freír la cebolla que acabo de picar. Vamos a freír por aproximadamente 2 minutos. ¡Ay, se me cayó una! Bueno, lo dejamos freír aproximadamente unos 5 minutos. Voy a agregar pelacito. Esta cantidad. Como media cucharadita. Dejamos un minuto. Y apagamos. Esto de triturar la papa pueden hacerlo con un tenedor, con una plasta papas, con un... no sé. Con lo que ustedes quieren. Con la mano, como ustedes gusten. Ya quedó listo. Voy a poner el poro. Aquí está. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos cortado? La cebolla. ¿Se acuerdan de la cebolla? Aquí está. Vamos a agregarla. Y para no desperdiciar, podemos poner aquí tanta papita. Y limpiamos el sartén. Ahora sí vienen los condimentos. Para darle un poquito de color y que se vean un poquito rojitas. Yo le voy a agregar pimentón. Si no tienen pimentón o la famosa paprika, no se preocupen. No, no es indispensable. Pueden picar más el poro. Yo lo dejé así. Para sentir la tirita de los poros. Comino. Me encanta el olor a comino y el sabor también. Una pizquita nada más. Con la pimienta negra molida. Lleva mejorana fresca picada. Yo no tengo mejorana, pero le voy a agregar estragón. Canta. Este es el estragón. Lo trituramos y lo agregamos. Levadura nutricional que me he propuesto. Comer más seguido de esta levadura que contiene vitamina B12. Le agregamos aproximadamente una cucharada. La venden en Soriana. En donde está el polvo de hornear, en donde está el chocolate, en donde está la tapioca. Me falta la sal. Yo les digo. A ver, déjenme ver qué tal sabe. Todavía faltan semillas de mostaza. Una cucharada. Así. Uy, qué rico. Si quieren semillas de mostaza, las encuentran en el mercado. Esto que tenemos aquí, que es lo que va a ser las veces del huevo. Es una cucharada de chía hidratada en tres cucharadas de agua. Muy fácil, muy sencillo. Lo agregamos. Si no tienen chía, pueden agregar linaza, pueden agregar plátano, pueden agregar manzana. Esto va a hacer que quede más homogénea, más compacta. Para que quede todavía más compacta la mezcla, voy a agregar pan molido. Puede ser pan molido, puede ser harina de cualquier tipo. Harina de trigo, harina integral, harina de amaranto, harina de garbanzo, harina de... no sé. Ustedes, ustedes ponganle harina a su gusto. Primero, voy a ponerle así. Voy a utilizar ya mi manita, que está limpia. No os preocupéis, ok. Pero pónganle confé de pan molido, que no se vea la pobreza, ok. Por último, le voy a agregar perejil picado, aproximadamente dos cucharaditas o tres. Ahora sí ya está listo, vamos a hacer nuestra salchichita. Un papel film y como les dije, vamos a hacer un cilindro. Le damos la vuelta y aplastamos un poquito. Hacemos así como que lo juntamos. Otra vez, extendemos, juntamos, le damos vuelta, juntamos. Ustedes lo van extendiendo a su tamaño. Vuelta, 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 vuelta. Uno para el lado y otro contrario. Un salchicha gordita, así es como me gusta. Yo hice unas salchichas de 100 gramos, pero pues igual se les pueden hacer muy gorditas, muy grandes. Son muy gorditas, pero si ustedes quieren hacerlas de 50 gramos, de 45 gramos, eso ya depende de ustedes. No las quiero tan delgaditas. Apretando las orillas. Y listo. Y listo. Lo robamos un poquito, por si alguien las quiere redondas. Bueno, ya quedaron aquí mis salchichitas. Esta quedó más grande porque es de 116 gramos, pero estas que tengo aquí, estas que tengo aquí, quedaron de 100 gramos cada una. Ustedes pueden hacerlas más delgaditas, de 50 gramos, de 70 gramos, como ustedes gusten. Y tomar en cuenta que van a tardar más en cocinarse. De aquí, las voy a llevar al congelador porque si las pasamos de aquí al sartén, se van a deshacer. Porque tiene papa y tiene poro y queremos que la consistencia quede como una salchicha. Después de que estén congeladas, las pasamos al sartén para dorarlas, las cocinarlas de varias maneras. Una, llevarlas al sartén con el aceite, o sea, hacer una fritura. A mí esa es la que me gusta más. La otra es llevarlas al horno, 180 grados centígrados por unos 5 a 10 minutos. Y la tercera que yo conozco hasta aquí es llevarlas al vapor, o llevarlas al vapor, o llevarlas a cocer en agua. Para quien las quiera cocidas, no tiren el caldo de las papas. Ahí las van a cocer durante 15 minutos. Yo las prefiero doraditas, así como una fritura, muy ricas, crujientes. Voy a hacer un aderezo para agregárselos a mis hot dogs. Tengo tofu, aproximadamente unos 125 gramos de tofu. No sé cuánta cantidad de cilantro sea esa, pero aproximadamente una taza. La mitad de un aguacatito. A veces yo quisiera reír, a cara cajada, como en la mascarada, porque se fue tu amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí. También me voy de ti. Tal vez yo soñaré. No es de la India, que a mí se me olvidó ponerla a remojar, pero ya es demasiado tarde y estoy sobre el tiempo. Esto que tengo aquí, que no es de la India, se me olvidó remojarlas, pero aquí las voy a poner. Vamos a poner aproximadamente unas 7, 8 nuecesitas de la India. Levadura nutricional, aproximadamente una cucharadita. Una o dos, ya se lo voy a agregar todo, porque ya me la terminé. Una cucharadita de ajo. Sal. La nuez moscada es para los postres, pero le voy a agregar una pizca. Si no tienen nuez moscada, no hay problema, es opcional. Con esos ojos verdes, como mares. Un chorritín de leche, leche de almendras. Ahora sí vamos a licuar. Tapense los oídos. Ya voy a dorar la salchicha, porque yo la voy a dorar. No voy a hacer otra cosa más que dorarla. Ya quedó congeladita. La vamos a dejar ahí, que se vaya dorando poco a poco. La voy a tapar. Porque como les digo, mi sarténcito este me salió súper bueno. La voy a dejar ahí, que se vaya dorando. Poco a poco, lentamente. Le voy a bajar un poquito el sartén. Y regreso con ustedes cuando ya esté doradita. Este es el aderezo que preparé. Ya les di la receta. Voy a untar. Vamos a agregar. Mostacita. Sirvaja. 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 Unas cuantas gotitas, porque sí pica. Chilito guajillo. Ya tengo un poquito, pero me lo quiero terminar ya. ¿Qué les parece cómo me quedó? ¡Cómo me quedó! Necesitamos darle el listo bueno a esta salchichita. Yo les digo, buen provecho. Yo les, pues, yo les digo. ¡Delicious! ¡Delicious! ¡Qué maravilla de salchicha! Deliciosa, riquísima, con un buen sabor. De veras que les va a encantar. Déjenme probar más. ¡Ay, no, no, no! Así es como se ve por dentro. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla! ¡Ay, no! ¡No, no, no! No puedo más. Tengo que parar. A un saludo. Alguien me pidió un saludo. Voy por mi teléfono para ver si les quiero. Quiero mandar un saludo a Hacker Pro. Es un compañero de aquí de YouTube que me pidió un saludo. Les muestro su perfil para que vayan y lo visiten. Bueno, no sé si tenga o no videos en su canal, pero aquí está donde él comenta en mis videos. Bueno, ahí está. Ahí se puede apreciar. Se oscurece la cámara, pero pues muchas gracias Hacker Pro por comentar en mis videos y espero que esté suscrito a mi canal. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver, por comentar, por compartir este video. Ustedes y yo nos vemos hasta la próxima semana. Bye, bye. Ay, voy a seguir comiando. Hasta la próxima semana. Gracias por ver el video.